Pedro que no bailaba nunca tomaba trago siempre estaba callado y alegremente gritaba siempre estaba callado y alegremente gritaba aquí hay un hombre gozando 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 Aquí hay un hombre bailando Salsa, salsa, salsa Aquí hay un hombre gozando Aquí hay un hombre gozando Va bailando, va gozando, va comprando el son montulo Aquí hay un hombre gozando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!